Si sabes que hoy te quiero ¡Loncura! Tomé la decisión y llamé para hablar Que cambiarán las cosas No sé quién te va a plantear Dejarte en libertad Terminar esta historia Aquel juego de ayer Quizás hoy se apagó Y hoy me está preocupando Pienso que quizás Estando solo Intentaré de a poco Resucitaré este amor Cuando yo te expliqué Te pusiste a llorar Y me partiste el alma No pude terminar Y esta conversación Terminó ahogada en lágrimas Oye que me acordé Del tiempo que pasó Del tiempo que pasó Las cosas compartidas Sentí que todo eso era más fuerte Y lo que llegué a quererte Es lo que uno no se olvida Aprenderé a escuchar Aprenderé a escuchar Que lo que siente el corazón A veces es distinto A lo que piensa la razón Mi mente que me dice Que estar solo es mejor Mi corazón que grita Que no te deje por Dios Aprenderé a entender Lo que me dice el corazón Sentir que aún te amo Y que necesito de vos Porque a pesar de todo No me imaginé Estando solo El amor que te tengo Pesa más que la razón Tomé la decisión Te llamé para hablar Que cambiarán las cosas Soy quien te va a plantear Dejarte en libertad Terminar esta historia Y aquel fuego de ayer Quizás hoy se apagó Y hoy me está preocupando Pienso que quizás Estando solo Intentaré de a poco Resucitaré este amor Aprenderé a escuchar Que lo que siente el corazón A veces es distinto A lo que piensa la razón Mi mente que me dice Que estar solo es mejor Mi corazón que grita Que no te deje por Dios Aprenderé a entender Lo que me dice el corazón Sentir que aún te amo Y que necesito de vos Porque a pesar de todo No me imaginé Estando solo El amor que te tengo Pesa más que la razón Que no te deje por Dios Aprenderé a escuchar Aprenderé a escuchar Aprenderé a escuchar Que no te deje por Dios Aprenderé a escuchar Que no te deje por Dios Aprenderé a escuchar Que no te deje por Dios